Nuestra invitada de hoy es Itziar González, arquitecta urbanística y activista social. Ella fue regidora del distrito de Ciutatbella con el Partido Socialista. Luchó contra la corrupción y la mafia instaurada. Sacó a la luz el caso Palau. A raíz de esta denuncia se vio obligada a dimitir. Actualmente, con su grupo Kilómetro Cero y el Ayuntamiento de Barcelona, trabaja para reformar las Ramblas, para que vuelvan a ser de los ciudadanos y de las ciudadanas. Estás trabajando para el Ayuntamiento de Barcelona, el nuevo plano urbanístico para la Rambla. Explícanos un poco en qué consiste. Bueno, como dices, lo primero es que el Ayuntamiento propuso no dar por perdida la Rambla. Pensó que realmente es una vía fundamental de la ciudad, está en el corazón de todos los barceloneses, como se pudo ver en un momento del atentado. Sin embargo, es una parte de la ciudad que está absolutamente exclusivamente dedicada al turismo y al consumo turístico. Entonces, claro, que la parte histórica y fundamental de la ciudad se convierta solo en un lugar de gasto compulsivo de dinero en souvenirs, pues es un tema que políticamente molesta y hay que hacer algo. Entonces había una, desde el año 2007, que es cuando yo soy concejal del distrito, que en una de mis primeras reuniones con el barrio, con el distrito, digo, la Rambla hay que rescatar. En la Rambla hay un problema de usura, un problema de que todo el mundo quiere sacarle dinero. Esa, esa, al decir esa cosa tan naif, porque los políticos normalmente nunca dicen algo que parezca que eres ingenuo. Y yo sí lo hice, dije, bueno, esta Rambla hay que rescatar. En mi caso no fue una ingeniedad, en mi caso fue una necesidad. Es mi zona verde, yo vivo al lado de las Ramblas, en el barrio del Pi, en el Gótico, y no tengo árboles. Mis únicos árboles son los plataneros de las Ramblas. Entonces para mí rescatar las Ramblas es casi como irrenunciable. Por tanto, no fue una idea ingenua, fue una necesidad. Mi experiencia me dice que cuando alguien nombre en público y en política una necesidad, eso difícilmente otro político lo deja de hacer. Estuve solo tres años, dimití, pero eso quedó ahí. Y empezamos a hacer unos análisis y reflexiones de qué pasaba en la Rambla. ¿Qué pasó? Que las siguientes concejales que han seguido sabían que había la expectativa de rescatar las Ramblas, de devolver las Ramblas a la ciudadanía. Y eso finalmente en este mandato se ha convertido en un concurso internacional, curioso, ¿no? Un concurso internacional para rescatar las Ramblas. Pero han mantenido, en el momento de organizar el concurso, por eso te lo cuento, esa idea doble de que no solo se va a hacer una actuación física de mejorar la urbanización, que se dice, sino ellos hablan de las estrategias. Estrategias, ¿qué quiere decir? Estrategias culturales, de vivienda, urbanísticas, de todo tipo, sociales, de dinamización del espacio, comerciales, es decir, se dan cuenta de que hacer una calle no es solo un dibujo de una sección de donde van los coches, donde las aceras, donde los árboles. Una calle es que vecinos, que comercio, para hacer qué, se puede estar, no se puede estar. Y eso un poco ellos, aunque son administración, eso es ya en sí a veces una limitación porque están en las normas, en las reglas, pero han innovado. Entonces, hacer un concurso internacional para unas políticas transversales de actuación en las Ramblas y su re-urbanización. Ahí se convoca el concurso, sale alguna noticia en el periódico y los solo 50 vecinos que vienen a las Ramblas, esto es importante, las Ramblas son un kilómetro de 200, 1200 metros lineales y solo hay 50 vecinos, muchos de los cuales este año 2018 pierden su alquiler. Pues esos pocos vecinos que quedan, que eso es un elemento que aprovecho para decirlo porque es totalmente invisible, estos 50 vecinos se han organizado en una plataforma que se llama Sos Ramblas. Y esta plataforma, cuando vieron esta noticia, como sabían que yo soy vecina y que en su momento, cuando fui concejada, empecé a trabajar en el tema y soy urbanista, me vinieron a buscar. ¿Cuánta gente crees que vive aquí en las Ramblas? O sea, desde aquí hasta a fondo, ¿no? Esa es donde es que es una 10.000, 10.000 versus. Bueno, yo encuentro grabando los barrios de Bodea, ¿no? O solamente la Rambla. Solamente la Rambla, entonces no, entonces tantas no, la Rambla desde una es concivil. La Rambla, I don't know, I don't have any idea, I think maybe 100,000. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, ok. Kilómetro de cero, ¿cómo conociste a toda esta gente? Bueno, esta gente, ahí fue la fuerte, eran compañeros, personas de mi vida ya. Por tanto, fui a buscar a Olga Tarrasso y Julia Espinaz, que son dos arquitectos expertos en espacio público que han hecho el puerto del Muey de la Barceloneta, han hecho el Muey de Badalona, personas que ya han hecho mucho espacio público y conocen el Frente del Marítimo. Lola Domene, que ha hecho el Paseo San Juan. O sea, me fui a buscar personas que ya habían trabajado aquí. Y luego fui a buscar a todos mis amigos activistas, que aún profesionales, son activistas y están luchando y reivindicando otro urbanismo, una serie de cosas. O sea, en un momento llamé y en dos días tenía el equipo. ¡Ostras! En dos días tenía el equipo. Fue impresionante. Y lo montamos, lo hicimos, nos concursamos con un proyecto metodológico y la propuesta metodológica era la cooperación ciudadana. Eso es importante. Dijimos, lo vamos a hacer juntos. No va a ser un equipo de profesionales solos en su despacho haciéndolo. Y luego discutiéndolo con la administración. Lo vamos a hacer en abierto y juntos. Entonces, lo que hicimos es montar un método de ir, luego os pasaré la imagen si queréis, de ir trabajando por momentos, diagnosticar, analizar objetivos, conclusiones, todo una cosa muy orgánica que fuera siempre en abierto. Este es otro tema importante. Hemos ganado un concurso público, trabajamos con dinero público y queríamos que nuestro trabajo se viese. Entonces, alquilé la planta baja de la Virreina, un local, que le llamé Espacio Cooperativo Ciudadano, también con esta idea de, bueno, una calle se hace con la gente, se hace a pie de calle y la gente ha de ver cómo trabajas, cómo dibujas. Entonces, había entonces esa voluntad de, bueno, esto tiene que ser... Curiosamente, este proceso, el ayuntamiento no lo ha hecho visible. Interesante también, ¿no? Bueno, yo creo que ellos me cuentan que es para proteger el proyecto. Piensan, bueno, si no se ve mucho, pues los medios no te atacarán y te podrás trabajar más tranquila, por protección. Pero claro, yo lo que necesitaba es que se enterase todo el mundo y viniese mucha más gente. O sea que ha sido muy interesante ver los límites de la propia estructura política, la administración, donde todo tiene que ser transparente, sin embargo, por culpa del mal uso que los medios de comunicación y los partidos políticos hacen para tirarse los platos unos sobre otros, unos contra otros, las iniciativas innovadoras de vamos a proyectar en abierto, lo subimos en la red, todo se puede ver, no ocultamos nada, la gente ve cómo dudamos, cómo bocetamos una cosa, cómo la cambiamos, para dar seguridad. O sea, mi propuesta era... Claro, yo cuando fui concejal luché contra la corrupción de la administración y eso me quedó muy marcado. No voy a hacer nada lejos de los ojos de la ciudadanía, porque si la ciudadanía mira, estoy más segura que si no mira. Esto es evidente. Sin embargo, la administración, la política, los partidos políticos, sus rivalidades... Ya, y entonces, nada, pues pusimos a trabajar en ese proyecto, esa metodología, ganamos, ganamos, en realidad, lo que fue fundamental al final fue un factor, que esto está pasando mucho, que es que en los concursos públicos la persona que, el equipo que presenta un presupuesto más ajustado gana muchos puntos. Si le sales barato a la administración ganas, pero claro, a veces, lo barato no es lo bueno. Y ahí nosotros estuvimos como calculando hasta dónde podíamos ir. La ventaja que tuvimos es que al ser kilómetro cero éramos más competitivos. Nuestros horarios podían ser más bajos porque teníamos un despacho a 200 metros de la rama o, como yo hice, alquilado uno en la rama. Porque conocíamos en todo el mundo los tiempos. Yo en un momento tenía el mapa de agentes de la comunidad Ramblas, teníamos el teléfono todos, en mi equipo estaban los vecinos. Claro, era... Al final, claro, tuvimos un presupuesto mucho más económico y eso hizo que, bueno, que pudiéramos ganar. Y, cuéntame, ¿qué medidas queréis aplicar? Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho para que los que no conocen un poco este planteamiento del ayuntamiento se han hecho unas estrategias, que es este documento que tienes aquí, ¿no? Que es este elemento de aquí y un proyecto, un proyecto de urbanización típico y clásico. Entonces, las medidas un poco que hemos hecho, pues lo primero, darnos cuenta de que con 50 vecinos no se llegan a ninguna parte. Por tanto, lo primero que hemos hecho son medidas preventivas para que la mejora física de las Ramblas no suba los precios de los locales y de las viviendas. Por tanto, hemos hecho propuestas anti-gentrificación. Bueno, la gentrificación es ese proceso que, a medida que se va mejorando el espacio público de la ciudad, eso revierte en las rentas de las propiedades, que sube el valor de su uso. Entonces, tú haces con dinero público una mejora que luego solo lo rescatan a nivel privado los que se benefician de ello. Entonces, nosotros creíamos un poco... Y eso hace que suban los precios, se desplazan las capas populares de los sitios y miren los que lo pueden pagar. Y la perversión del asunto es que eso ha empezado con dinero público. Entonces, claro, ahí es uno de los retos que había, es cómo hacemos que la mejora de las Ramblas no haga que suban más los precios, que todavía haya menos vecinos, etc. Entonces, ahí hay propuestas de anti-gentrificación, es decir, urbanística. Nosotros hacemos propuestas para hablar de una cosa que llamamos ámbito Ramblas, que hay unas 5.000 viviendas, y es garantizar un espacio de acceso a la vivienda alrededor de las Ramblas. O sea, garantizar masa vecinal real. Claro. Porque lo que está pasando en las Ramblas, que piensan que entran 300.000 personas al día, 70 millones al año. Es decir, hay tanta rotación de personas que, paradójicamente, toda vez siempre llena. Pero si miras dentro de las casas, está vacía. Es decir, lo que pasaba en los pueblos de la España rural, que se abandonaban, o del Pirineo, está pasando en la ciudad. La ciudad se está vaciando. Y nadie lo dice. Entonces, claro, toda la reflexión que hacemos es que, si no hay vecinos, no hay control social. Y tú me dirás, ¿para qué control social? El control social es el que ve, si la vecina anciana abre las persianas y riega las plantas, o se ha muerto, o se ha caído, o necesita algo. El control social es ir a comprar el pan y que sepan que te guardan aquella pieza que tú quieres. Es decir, eso es el control social. Los hábitos cotidianos de un vecindario, ver, ¿no? Y los que detectan lo extraño, lo que puede ser un problema, ¿no? Y eso, que es la seguridad, que hace que, aunque vivas en la ciudad solo, no te sientas solo. Eso es lo que este mecanismo de vaciar las ciudades o dedicarlas a la explotación turística solo vacía. Y si vacía, todo lo que pasa nadie lo ve, nadie lo denuncia. Y, por tanto, lo que pasa es que se pierde política. Se pierde ese vecino que se compromete con su barrio, que quiere mejoras. Porque, claro, a un danés que viene un fin de semana en un piso de estos por días, si ve que vende en droga en el piso de al lado, a él es igual, le molestará un día, pero es igual, se va. Y si no encuentra un comercio de proximidad, le es igual, porque todo es excepcional, está de viaje. Y todo eso va sacando autenticidad a la ciudad. Por tanto, nosotros, las primeras medidas es garantizar que vuelvan las personas a vivir, que no nos importa de dónde vengan. O sea, si viene, podemos entender que no vengan estudiantes en un año. Nos parece bien. Nos pueden venir artistas que están en el Centro de Cultura Contemporánea, o en el MACBA, que están, precisamente, viviendo y aportando cosas que estén aquí. O sea, podemos tener una gran cantidad de viviendas a disposición de personas que no están siempre, pero sí que están políticamente, artísticamente, vitalmente vinculados a la ciudad. Y ahora, no sólo en ese... Mira, una gitana del Raval me dijo, Las Ramblas es un cajero automático. Porque sólo es una cuestión de entrar, de poner y sacar dinero. Y es fenomenal, es la mejor explicación que he oído de Las Ramblas, ¿no? Es el lugar de más alta rentabilidad de Cataluña. Y creo que de España. Es el lugar donde en menos tiempo haces más dinero. Porque aunque alguien te compre una cosa de un euro, si te pasan 76 millones, tú tienes 76 millones de euros. Y cada persona que pasa te da un euro. Dicen que esto es así. Y entonces, claro, el proyecto nuestro lo que hace son medidas... Gestionamos la afluencia de turismo, los problemas que hay de movilidad, etc. Gestionamos las cuestiones culturales. En Las Ramblas hay no sé cuántos equipamientos culturales. Aquí no se nota. O sea, en Las Ramblas tú tendrías que bajar a Las Ramblas y saber qué pasa. Es decir, tendría que ser el aparador de lo que se está programando las salas pequeñas. O sea, todo lo pequeño, lo que no se ve, si lo llevásemos a Las Ramblas, se vería. Porque todo el mundo pasa. O sea, que en vez de sólo pedirle un lugar de tanta visibilidad, dinero, que dé dinero, que dé información, que dé intercambios, que dé cultura, que dé buenos restaurantes donde puedas comer a un precio accesible. Es decir, lo que hemos hecho son propuestas en estos ámbitos de cultura. También hemos hecho una cosa conceptualmente que es ralentizar Las Ramblas. O sea, en Las Ramblas todo va rápido. No puedes estar. Los vecinos, pues, estamos rápido o nos queremos ir de ahí. Y el turista, pues, va rápido porque tiene pocos días y tiene que ver la Sagrada Familia, y tiene que ver el Pargüey, y tiene que... Entonces, estamos reivindicando el Slow Ramblas. O sea, una Ramblas donde vas a estar. Te parece imposible, pero bueno, hay árboles. Entonces, si tú sitúas sillas debajo de los árboles, ¿no? Si empiezas a crear espacios como grandes espanadas, donde puedas programar teatro, títeres, cosas. La gente va allí, está a ver, a hablar. O sea, si tú vas programando cosas que te llevan allá a hacer cosas, de repente se produce una lentitud. También reducimos carriles. Solo hay uno de subida y uno de bajada. Se amplían las aceras. Creamos tres plazas para unir barrios delante del Liceo, delante de... de... Karma, Palamuja, y en el principal. O sea, creamos como lugares donde los barrios Raval y Bóticos se unen, etc. O sea, todo, ya ves, es como... Antes de que se arregle la calle, ya tenemos las estrategias para utilizarlo. Un poco sería esto. Y para garantizar vecinos, y para utilizarlo. Creo que la idea es muy buena, está claro, y teóricamente es muy buena. Pero, ¿cómo se lleva la práctica sabiendo la pelea de intereses que hay en una zona como esta? Sí. Pues mira, es difícil. La verdad es que... Mira, el proyecto no se ha hecho público todavía. Tú tienes la primicia. un funcionario ya pasó el documento, hizo una filtración a la prensa, el otro día salía un artículo desde el diario Ara, con muy mala leche, y se veía quién había inducido ese artículo y esa filtración. Era el lobby de los restauradores, los que luchan por las terrazas en el espacio público, los kiosqueros, que son los doce kioscos que hay en las ramblas, que originalmente vendían periódicos, y ahora venden su mir. Entonces, son dos colectivos que sienten que esa idea de una rambla común, una rambla para todos, una desmercantilización de las ramblas, para revivificarla, esos colectivos justo, eso les afecta, porque ellos lo que quieren es extraer dinero. Yo deduzco que tienes a mucha gente, muchos lobbies, en contra. Entonces, ¿has podido mantener una conversación con ellos? Porque tú quieres incluir a todo el mundo en este proyecto. ¿Has podido mantener una conversación con ellos? Si llegara a algún pequeño acuerdo... La relación ha sido cordial e hipócrita. Hipócrita en el sentido de que los lobbies que ven en mi trabajo saben que será riguroso, porque se conocen con mi trabajo, saben que soy tenaz, saben que se acaba haciendo, se ha hecho el proyecto, pero saben que soy una utópica y que quiero la ramblas de visión, que es democratizadora. Con lo cual... Pero ellos ven en esta tenacidad y en esta eficacia, y en esa voluntad también política, ven que se va a hacer algo. Y ellos lo quieren. Ellos quieren una mejor rambla. Entonces, por un lado, han visto que el común nuestro es mejorar esto. Y ahí cooperan, a tope. Muy bien. Ha ido bien. Cooperan. Pero ellos, ¿qué piensan? Bueno, cuando se haya hecho la rambla, ya... volveremos a nuestras dinámicas del mercado, ¿no? Ahí es donde yo creo que ganarán ellos. Creo que ganarán ellos porque las propuestas nuestras necesitan mucha valencia política, pero sobre todo necesitan mucha ciudadanía implicada y activa. Y eso yo no sé si se va a producir. Mi esperanza es que, en el momento que entrego este proyecto, me voy a mi casa y me convierto en una activista de las ramas. Por tanto, yo, esto va a ser mi futura lucha hasta que me muera, obviamente. Hay que seguir, hay que seguir. Empecé en el 2007, gané el concurso diez años después. Fíjate, empecé como concejal, gané algún curso como una simple decir arquitecta. No sabemos qué pasará de aquí diez años más. Por tanto, la relación ha sido buena con los intereses económicos, salvo esta filtración última, estas amenazas a través de los medios, estas cosas, que en realidad hay una frase castellana que lo explica muy bien, que es ladran, luego cabalgamos. Es decir, empiezan a hacer filtraciones, empiezan a atacarme, yo que no soy nadie en este caso, yo soy una siempre urbanista, no soy la concejal, ya no lo soy. Por tanto, si atacan, es porque sienten que se puede producir un cambio cultural, que puede que la gente se ilusione e ir a las ramas a escuchar música en vivo, e ir a las salas, y que a lo mejor la gente no quiere realmente kioscos banales, quiere que vuelvan a venderse cómics, que se vendan discos, o que la oferta sea cultural, y que a lo mejor a la gente le guste irse a comprar otra vez cómics a las, no sé, a la una de la mañana, no como ahora, que ya no, decía, antes estaban abiertos toda la noche. O sea, es la incertidumbre. Por tanto, yo creo que estamos, tampoco sabemos económicamente que va a pasar, se habla de un crash económico el año que viene. Claro, hay muchas cosas que hacen que estos sectores que aparentemente hemos estado confrontados, no lo estamos. Yo he sentido en este trabajo, cooperación, y bueno, ahora, ataques de, insisto, algunos intereses privados muy puntuales, pero mayoritariamente, la gente sabe que es mejor hacer algo, que no hacer mal. esas u�, y a verla, Con Harry, ¡Va a M centro, adiós. ¡Adiós! Ta vez lo que va a tomar la mayor parte de abajo. icatejo, a Mor increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lugar de encuentro social, un centro comercial o un lugar para sentarse tranquilamente, un sitio al que evitar o uno en el que confluir. Yo lo tengo claro. ¿Y tú? Un lugar de encuentro social, un lugar de encuentro social, un lugar para sentarse tranquilamente. Gracias por ver el video.